Hola, amigos y amigas. Muy, muy buenos días. Estoy aquí encantada de estar con ustedes en un programa más de Caminando Juntos. Hoy me escuchan un poco afónica, les pido una disculpa. Estoy aquí haciendo un esfuerzo porque me escuchen, pero al que vamos a escuchar realmente es a nuestro invitado de honor, el padre Juan Manuel Luceta, que es un sacerdote diosesano, profesor del seminario de Toledo, porque él vive en España, en la ciudad de Toledo, y además es delegado diosesano de diálogo ecuménico e interreligioso en esa diócesis. Bienvenido, padre Juan Manuel, de cariño, padre Juanma. ¿Cómo le va? Pues muy bien, mira, encantado y contento de atravesar el Atlántico con los medios de la técnica para poder poner en contacto con todos los oyentes de la radio, Radio Valora. Y contentísimo también de poder estar contigo, Elsa, por la amistad que nos une. Gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que los cambios de horario para usted ya es un poco tarde, pero le agradecemos mucho que estoy con nosotros. También agradecemos a todo el equipo Valora que hace posible que este programa y toda la programación Valora que tanto nos nutre a nuestras familias y nuestra espiritualidad llegue hasta sus dispositivos. Damos gracias en especial a Lupita Venegas, a Ariel, a Fabi, a Lalo y a todo el equipo maravilloso que participa. Y también les invitamos a contactarnos y estar pendientes en las páginas en el Facebook Live, arroba Valora Radio, arroba Caminando Juntos y en la Instagram, hashtag Valora Radio. Y también se pueden comunicar vía WhatsApp, mandarnos solo mensajes, no cadenas ni llamadas al teléfono más 52 33 13 48 48 88. Y ahí con gusto recibiremos sus comentarios. Y bueno, pues vamos a comenzar, padre, con... Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Pues ahora sí, iniciamos el programa con el tema principal de hoy. Un tema que realmente pues nos va a dar muchas luces, muchas ideas de cómo vivir pues más cristianamente, ¿verdad, padre? La crítica destruye. Sí. Un tema que, por desgracia, nos toca a todos porque estamos, si no como protagonistas de la crítica, como a veces como oyentes de críticas, a nuestro alrededor cunde muchas veces ese estilo de trato, de conversación, etcétera. Y yo creo que es un tema que nos puede dar mucha luz porque se trata de vivirlo todo de la fe en cristiano, diríamos así. Estos días atrás aquí en España, no recuerdo si en América también lo tienen, ahí en México, la lectura del Evangelio cuando dice Jesús, lo de Edad al César, lo que es de César a Dios, lo que es de Dios, pues pudiera parecer como una ruptura, dos planos, dos realidades preguntadas, pero en realidad podríamos preguntar, ¿y qué hay de vivirlo? Y en concreto, nuestro trato con nosotros, nuestras cooperaciones, también hay que ser de vivirlo. Y que más, como digo, en principio, esa dimensión y esa pedida. Entonces, os invitamos a un tema que me ha cerrado para mostrar y no voy a dar mucha luz a ti. Así que es un reto, ¿eh? Lo que hablaba. Lo oigo un poquito cortado, a ver. Sí, pero es muy cierta condición. A ver cómo hacemos para solucionar eso. Ahorita a ver si se arregla. Pero bueno, no importa. Ahora mejor no. Esta es nuestra oración inicial tan bonita que hacemos siempre. Dice, mi pasado Señor lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Dice, tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para Martín y por ti a quienes me has confiado. Entonces, el amor, ¿verdad? Esto que nos comentaba ahorita de que criticar no es amar, es lo contrario, ¿no? Es algo que... Y fíjense que... Bueno, estoy intentando solucionarlo. Ahorita ya se oye muy bien, ¿eh? Ahorita ya se ve muy bien, padre. Ahora sí. Claro, el problema es que puede ser que nos pase en otro momento porque se va y se viene la señal. Bueno, vamos a intentar sacarlo adelante lo mejor posible. Bueno, pues sí que lo que indicabas. Es muy importante porque toca lo más... lo que el Señor más valora. Y si uno va al Evangelio es donde uno percibe que el Señor pone mucho acento y mucho cuidado en enseñar cómo tenemos que tratarnos unos a otros. En general, muchos detalles. El perdón, por ejemplo. Ahí habla de San Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siete veces. Que yo te puso generoso. Que siete veces que te hagan una cosa así. Es una... Es una... Es una... Es una felicidad. Que te pongas a que te hagan siete veces lo de mi y ya hasta que conocemos. Siete veces, sino... Es una de las cosas con... al otro sigo entregando mi mi palabra, mi buena cara etcétera, bueno pues igual que eso pues lo que indicábamos la crítica sería lo contrario a el mandamiento del amor, los hemos de amar unos a otros y si nos criticamos es una muestra de que falta ese amor yo siempre digo si de lo que oigo de otros, de la crítica que oigo de otros, en vez de otros fuera mi familia a que no lo dábamos por bueno no nos quedábamos tranquilos y procurábamos salir en defensa de los nuestros ¿esto por qué? eso es, ¿por qué? porque los quiero y porque los quiero me duele que los hable que los traten así y que hablan de ellos así, pues si el otro al que me estoy refiriendo estoy criticando ¿qué quiere decir? que no los quiero que no haya ni 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 juzgando adentro que Jesús Cristo es un que a mí y a nosotros como sea no creemos esa yo yo no me imagino adicto pero está en la actual ya no me estamos perdiendo otra vez un poquito de señal ¿cómo lo dijo? perdón estamos perdiendo un poquito de señal pero lo vemos así, otra vez otra vez pero no pasa nada pero el audio está bien ahí ya se ve bien ahí ya está perfecto bueno y bueno esto de cuidar decíamos que cuidar lo que hablamos los temas de nuestras conversaciones ¿verdad? o sea que cuando estamos con amigos incluso con familia con con vecinos en el trabajo lo importante es cuidar de qué hablamos los temas de nuestras conversaciones tener esa delicadeza que nos cuenta de esto padre sí yo creo que no es solo qué es lo del otro cómo lo trato cómo lo abordo yo puedo estar comentando con lo que supongamos o una o sea que es un mal un tercero pero puede usar para o para amar una 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 y y tengo ojos en la cara y tengo una 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 inteligencia que me ayuda a percibir las cosas ¿no? pero el tema es este ¿para qué uso eso? eso eso que veo o de lo que hablo en qué tono lo trato si es para hacer daño sacar los defectos del otro a paseo a idearlos de forma que el otro queda mal queda la honra la honra que tiene pues queda por los suelos o puedo sacarlo para ayudar y ahí es lo que hablaba en la escritura la corrección fraterna cuando vemos que el otro falla es como ponerse en marcha para hacerle bien y hay veces que dice el texto de la corrección fraterna dice si tú no te hace caso que que se vea la escritura que los dos fallas ¿no? si son los dos fallas pero para hacerle bien pero en ocasiones las cosas las comentamos no se parará bien por tiempo porque se queda entre nosotros no le va a llegar nunca al otro bueno no le llega nunca digamos que no es mi intención que le llegue pero esto el versículo también que dice el evangelio lo que está escondido llegará a saberse y lo que tú hablas en secreto se te dedicará a las azoteas o sea que al final casi que de una manera o de otra te llega cuando te han hablado han hablado mal de ti pero lo que indicaba no voy a esta persona yo he visto tal defecto tal acto que no ha hecho bien para ayudarle a crecer para corregirse que es una es también una obra de misericordia corregir al que hierra tal cosa la telegrina no sé qué pero una obra de misericordia corregir al que hierra y esto como ejemplo es la vida María y una es un problema que le da vino y no sé qué como no es mi cosa y que no 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 se escucha bien un poquito a lo mejor este si quitamos el audífono mira como que se acomoda y se acomoda la imagen no yo creo que es la señal ya que es la señal del wifi de la parroquia que es muy mala y entonces hace rato estábamos conversando y qué tal se veía perfecto continúe perdón que lo interrumpa pero es como que se acomoda y como que la onda del wifi se acomoda también si eso es tiene su vida y baja lo de María que importa verdad que de bueno pido por esa acción técnica de la 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 estamos todos en casa pues sucio porque la y lo vamos a hacer perfecto bueno que decíamos de la de la la necesidad la situación el problema la falla y no se queda cruzada de brazos no dice no esto no va conmigo no me importa sino que lo que hace es se pone en marcha para hacer bien y va jesús para que arregle esa situación etcétera entonces en nuestra vida pasa así que percibimos cosas las comentamos pero no las usamos para el bien sino para destruir para hacer daño para comentar a lo mejor es un comentario inocente pero al final no no queda bien la persona por más que yo diga no bueno pero esto no tiene importancia no pero ya está sacando sus trapos sucios sus defectos sus fallas y eso eso no no aporta nada en positivo al contrario a mí me condiciona no solo las expectativas sino que me adiestro es hasta los efectos de los especialistas que miran y lo único que miran es lo malo han habido la sanidad pasada en una cáncer que está bien decía a seis meses he ido y un árbol ¿se está oyendo otra vez casi nadie cómo podremos hacer a lo mejor si abre la puerta dónde está que se abre la puerta que entre un poquito más de señal no sé es una pena lo siento de verdad voy a intentar a ver cómo arreglar es una pena porque sí claro y que me imagino que los oyentes estarán sufriendo porque si se va y si se viene la señal pues no es agradable no es bueno voy a ver dónde está el router y le voy a intentar enchufar directamente con cable a ver si así ahí lo oímos perfecto padre vale pues a ver aquí aquí me pongo lo tengo que coger es una silla bueno sigo hablando mientras tanto que que lo que decía es que hay un tiempo de un italiano que se llama que a veces es más fuerte el ese todo un entero que se nota y el bien no es tan bueno y todo lo que nos presenta lo malo como muy vistoso y muy entor de conversación pero mucho que no nos damos cuenta porque no estamos entrenados entonces cuando yo mi estilo es sacar los fallos de lo otro la crítica etcétera me hace daño porque no me ayuda a mirar bien al otro a buscar lo bueno que hay en esa persona sino que me entreno y me especializo en sacar sus cosas malas de todos y los miro así ¿no? entonces eso no solo le hace daño al otro sino que me hace daño a mí y hace daño a la persona que tengo delante y luego la autocrítica que me hago porque hay personas que son muy autocríticas y se juzgan también a ellas muy duramente y pues tampoco se aman ¿no? este es bueno autocriticarse en cierto sentido como un examen de conciencia pero ya la crítica eso no es crítica eso es examinarse ¿cuál cómo es la diferencia entre hasta dónde me ayuda el ver mis defectos hasta dónde me va destruyendo? en eso yo creo que porque también se da el estrella de la gente que no se en pecado yo no tengo pecos y esto se ha venido a pensar la fumaría ¿no? pero es es broma no pero que no perciben no se dan cuenta o a lo mejor lo que consideran pecados son pecados gravísimos gordísimos y gracias a Dios pues no todos estamos en esos pecados entonces pero bueno pero puede darse esto persona que no se mire y no sepa descubrir sus sucedidas sus pecados ¿no? sus puntos negros etcétera puede darse ese extremo y ahí lo que nos dice el evangelio que para que Dios me perdone y me acoja el requisito que yo le pida perdón le pida perdón y de qué le pido perdón de lo que veo que fallo si no veo nada que falle es como si uno fuera al médico y se plantara delante del médico se pusiera delante le preguntara al médico ¿qué tiene usted? ay pues no lo sé pero qué nota qué síntomas nota como ahora es atosiendo ¿no? pues qué nota pues dolor de pecho o de la ganta bueno pues ya le está dando datos al médico para que te cure pues igual con el señor si yo no veo en mí nada que puede darse pues entonces no hay no hay salida de esa situación y el otro es que hemos un poco lo que no es la política exagerada o sea que una persona por ejemplo es muy y que trata de hacerlo todo y todo por esto como el 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 así tampoco es esto le ayuda porque porque suele saldo de cultivo para que el demonio siempre se espera sal y entonces no es tampoco una mirada buena que tal porque va el equilibrio entre una mirada a uno mismo que descubra mi pecado mi hija pero mirada y para eso para el equilibrio mirado desde la mirada de Dios es lo que él me ilumine de cómo estoy hay un padre que tenía yo aquí cercano que me confesaba con él que decía que el examen de conciencia no tiene que ser buscar una bolsa negra en una habitación a oscuras que además no está entonces está bueno ahí no pues tiene que haber y ahí dándole vueltas el examen de conciencia tratando de encontrar y no pues tiene que ser lo que el señor me ilumine de cómo estoy y estar abierto de salud ¿dónde me viene esa luz? pues a través por ejemplo del evangelio a través de la lectura del evangelio me va iluminando y cómo suele hacer el señor muestra un número grande de pecados y de fallas que tengo en esto también decía este que el padre que confesaba que citaba hace un momento decía que el señor es muy caballero es muy caballero sabe sabe llevar el alma y no la lleva con angustia con con asfixia sino que la lleva bien y sabe lo que el ritmo que nos tiene que poner etcétera entonces va mostrando pero muestra poco a poco normalmente un tema o dos cuando viene de él y cuando lo hace es para sanar no es tú que eres bueno pues mira no te presento esto por la cuenta de que con eso que hago y te digo que tú que eres bueno pues no no es cuando el señor muestra que eso de un poco no lo hace así con cosas poco a poco y además con la promesa de que nos va a sanar cuando dice mira tienes esto pero te voy a curar y te voy a levantar entonces viene así cuando es suyo y es la clave o sea mirarnos a nosotros mismos desde la luz del señor ni negar lo que hay ni ser muy autoexigente o muy desagerado en la en la crítica propia creo yo que va por ahí claro claro eso que nos comenta padre importantísimo tener claro como la justa medida y eso es también ver al amor de Dios que nos dice de que Dios es caballero de que nos va llevando suavemente para que vayamos teniendo esta esa mejora y esa pues conciencia de nuestros defectos pero de una forma amorosa no de una forma señalando así este de una forma cruel sino de una forma siempre en el amor y y pues eso como nosotros como reflejos de Dios pues cuando tenemos que a un hijo señalarle algo pues tratar ¿no? de hacerlo de esa manera desde el amor como somos tratados también por Dios que bonito esto que nos comenta sí, sí esto está en el evangelio el pasaje cuando el que debía una cantidad de dinero a un señor le dice perdóname lo que te pagué o sea lo que te debo perdóname y le perdona y cuando sale trata al otro que lo debía bastante menos con dureza y el dueño el señor primero que ha perdonado le llama le dice no te perdoné porque me lo pediste no tenías tú que hacer lo mismo y esa es la lección que cuando tratemos a los demás tratemos el señor los trata y como me ha tratado a mí el señor me ha tratado a mí como con paciencia con con dedicado a como con esta es la pausa de cómo es de tratar a los demás también en nuestras conversaciones así es y esto de la crítica es siempre injusta porque es injusta la crítica digo nos hace sentido común pero porque es algo tan injusto tan tan doloroso tan cruel ¿no? que llaman justicia o injusticia pues las cosas como son lo justo lo ajustado es lo que las cosas como como tienen que ser o como son entonces sacar a la persona de ahí de las cosas como son es un trato de injusticia en el sentido este que le saco de lo que es su realidad y hablando de ética tenemos que tener un presente y que en reflexión el sentido que nos puede hacer de bien nosotros a nosotros mismos apenas nos conocemos bueno nos conocemos pero en muchas de nosotros nosotros mismos en ocasiones que no tenemos que conocer lo completo de nuestra realidad entonces tomas y la evaluación del otro qué sé yo lo que hay en su corazón en su mente cuáles son las circunstancias yo pongo un ejemplo muy sencillo voy por la calle y veo un hijo que le está dando de cachetadas a su padre que está en el suelo tumbado si yo no miro más circunstancias ni más que concluyo que ese hijo no quiere a su padre y mira todo lo que está haciendo que mal está pegando a su padre pero si supiera por ejemplo que es que le ha dado al padre un ataque epiléptico y le está tratando de hacer reaccionar así de esa forma que consigo cambiar la valoración ya no es un hijo malo que trata a su padre mal sino que al contrario le quiere tanto que está haciéndole bien tratando de sacarle de esa situación ¿no? y el hecho es el mismo pero lo que rodea al hecho las circunstancias es lo que hace que cambie la valoración de la cosa ¿no? pues esto ¿cuántas veces miramos al otro lo valoramos sin tener todas las circunstancias externas internas lo que hay en el ambiente en el corazón de esta persona entonces todo juicio es injusto en ese sentido saca de lo que son las cosas de la realidad de las cosas ¿no? al otro y por eso el evangelio nos dice que no juzguemos que no somos quienes nosotros no estamos en situación de juzgar al otro en su actuar en su hablar etcétera podré decir bueno esto que hace pues no me suena bien no me encaja ¿no? esto esto que ha sucedido etcétera pero al final el juicio de de completo es de Dios hay que dejarlo a él ¿no? y yo esto lo repito veces cuando a nuestro alrededor las situaciones en el mundo en el que estamos que son malísimas ¿no? y bueno pues yo la final ejercicio de Dios eso también tenemos que adiestrar que es algo que no es así sino que tenemos en el principio este oto y según esto pues llevarlo a la práctica ¿no? a la hora de hablar de los demás de valorarlos etcétera no juzgar o sea no valorar ya está no no meterme ahí porque es muy sencillo como indicaba ponerme en el lugar de Dios y hacer yo después ¿no? entonces es mejor no juzgar esto volviendo al confesor que ya cita es decía si Dios no es pero mejor antes que a ver repítanos porque se cortó un poquito y eso está muy interesante vuelvo a repetir a ver si se escucha mejor te decía si de una zona pero de tipo bueno mejor callar si no es algo bueno mejor callar por si no se ve muy bien mejor callar esto es callar no sé qué tal se percibe la señal ahora ¿bien? más omenitos más a ratitos mejor y a ratitos como que se se quiere se pierde un poquito hasta el sonido bueno pero bueno lo que decía la próxima si hay una próxima espero que sí pues directamente ponemos los datos del celular y eso va a ser vaciar lo que repito aquí en la parroquia la técnica la tenemos muy bien pero es muy chistoso padre porque hace rato estuvimos rato hablando antes de enlazarnos y todo perfecto entonces en cuanto nos enlazamos ya está pero bueno no pasa nada el mensaje que nos ha dejado hasta ahorita es muy claro y lo podemos como resumir para los que no se escuchó bien la crítica destruye la autocrítica en excesiva nos daña también porque no somos tampoco en nuestro haber ese costal de basura que decía de estar buscando como también lo malo sino que siempre nos sepamos acompañados de la gracia de Dios para que esos defectos también nos da él su ayuda para poderlo superar es algo en lo que todos tenemos que trabajar y cuidar los temas de que hablamos realmente ser conscientes de que los temas de nuestras conversaciones pues tengan un tono de amor de amor a los demás de comprensión y de resaltar lo que hay bueno en las personas y no sus efectos para que también a nosotros podamos aprender y sacar como provecho de esas relaciones una relación en la que le ves lo positivo que a lo mejor es lo que a mí me anda haciendo falta pues vamos a poder apoyarnos en esa persona o aprender de esa persona si nada más estamos viendo lo malo pues nuestra relación con las personas no nos va a nutrir porque pues sería nutrirnos de los defectos y se hace hábito ¿no? se hace ese hábito y pues también nos contó de la justicia y de la injusticia de lo injusto porque no tenemos como ese panorama completo de la persona ni de su circunstancia entonces al no ser capaces y jamás seremos capaces aunque sean nuestros hijos aunque sea nuestro esposo porque no sabemos de qué fue dotado y de qué carencias ¿no? internas, espirituales y de todo tipo entonces pues al no tener ese conocimiento que solo tiene Dios de cada alma pues nuestra nuestro juicio nuestra valoración hacia las personas es siempre injusta ¿verdad? es siempre injusta eso es y lo que comentaba lo que comentabas del hábito pues eso hay que tenerlo muy presente que en el mundo en el que estamos el hábito es este es de estar en este ámbito de la crítica etcétera y hay que trabajar para establecer como un estilo distinto es que aquí tengo compañía ahora bueno un estilo distinto cristiano decíamos cristiano la crítica es antievangelio antievangelio si decíamos que la mentalidad del señor es amados y que crítica estoy yendo a mostrar lo que él y lo que le digo a la enseñanza de Jesucristo que más le llego a Jesús es hay que como el barrio de hacer un estilo nuevo de trato sobre todo entre nosotros por ejemplo los cristianos adentro de la iglesia por ejemplo que muchas veces estamos en las parroquias y estos no son de mi grupo y aquello y esta señora y este señor pues ha hecho y es como como dentro de las mismas parroquias donde metemos este estilo y esta y esta forma de tratarnos que no es de Dios clarísimo entonces empezar por los que tenemos cerca los de las parroquias yo siempre digo que los grupos de parroquia son como el lugar más favorable para ejercitarme en el amor al próximo tal cual como Cristo lo ha enseñado porque fuera de ahí de ese ámbito que se supone que me une a los que están allí pues intereses comunes enfoques comunes desde la fe una vivencia común etcétera que me une mucho a los que están en la parroquia y sin embargo no soy capaz de generar comunión de 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 sembrar bien con mi conversación etcétera pues me dirán la de ese ámbito el ámbito del trabajo por ejemplo con los que me tanto no lo hago con los de fuera y el niño nos dice que vayamos entero ese ámbito de parroquia era un ámbito de entorno para todo esto era un un trato en el que no está crítica etcétera y cuando con los de casa con los de dentro los de la parroquia de la iglesia o el grupo pues vivo esto así entonces podré salir fuera y a todos los que vengan pues darles ese testimonio que luz sal levadura etcétera de los primeros cristianos se decía mirad como se aman y llamaba la atención en un espectáculo esto y esto fue lo que en el interior romano pues llevó a las conversiones a los bautismos que veían un estilo nuevo de vida en los cristianos porque se querían y se trataban así pues nosotros tendríamos que cuidar esto para que también de nosotros digan esta persona que tiene que no critica que no habla mal que no trata mal que acoge siempre que perdona que disculpa que siembra bien que siembra en positivo alegría etcétera que tiene que tiene y esto es con nuestra vida la manera de llevar esa luz del señor a todos los hombres lo que él nos ha pedido entonces teníamos vuelvo al inicio del argumento de lo que estoy explicando como objetivo el conseguir esto nuestros americanos y luego más allá sería esto todo corriente y como entre comillas dejándolo esto que decía mirad como una piedrecita en el zapato de los demás que no viven como todos que tienen y etcétera y como esta actitud que se llama al próximo es positivo es bello esto atrae esto atrae solo marcar como un estilo de vida distinto no le falta muchas veces decir muchas palabras cuando nos acercamos a los demás simplemente vivir lo que tenemos que vivir vivir el amor al próximo en concreto en este tema por ejemplo esto ya a los demás les cuestiona y hay que tener como ese reto esa sabía de ir a por ello de tratar de vivirlas y luego padre porque si hay personas difíciles nos cuestan más que hay más roces que no estamos tanto pues en sintonía la forma de ver la vida el acercamiento a estas personas cuando a veces se tiene que dar dígase familia o compañeros de trabajo porque hay personas difíciles con las cuales pues por más que tratemos nosotros siempre o algo nos incomoda de ellos o nosotros les incomodamos sin querer pero pues si hay este tipo de cosas ¿cuál sería como un consejo para pues no criticarlo? no pero ¿cómo sobrelleva esta relación que tiene que ser? que pues si es tu jefe o tu compañero de escritorio pues no puedes huir de eso simplemente no volverlo a ver pues ahí está todos los días ¿no? o tu familia política una una como actitud concreta respetuosa me imagino que será pero que nos pueda acomodar ese consejo de de no criticar pero entonces ¿cómo sobrellevarlo? en eso hay que distinguir lo que sería una valoración o un trato meramente humano del otro de lo que nos enseña o nos pide la caridad de Cristo ¿no? ¿a qué me refiero? que en el plano meramente humano ¿qué es lo que me rige o me me lleva? pues por ejemplo la simpatía si la persona me cae simpática o si tenemos pues sintonía en planteamientos en enfoques lo pensamos igual etcétera si la persona es por ejemplo pues graciosa y me hace reír mucho y yo cuando estoy con esta persona pues me apetece mucho porque porque me río y me viene muy bien etcétera o sea como intereses que no son malos enfoques que no son malos pero que son muy limitados cuando yo voy con estos criterios pues enseguida quedan fuera mucha gente porque no me caen simpáticos porque no me hacen reír porque etcétera ¿no? entonces ese plano de las cosas que valoran el otro desde lo humano vuelvo a lo mismo no es malo no es malo tenerlo pero la caridad va más allá y no se queda en esto concreto sino que lo que me enseña es amar al otro en su realidad como es algo de esto que lo encuentra en matrimonio por ejemplo ¿no? es querer al otro como yo quiero que sea porque es la imagen ideal del otro sino al otro porque no está en matrimonio no se está en 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 crear la unión y y termina pero esto pues amor de caridad hace lo humano sino amar al otro y tratar al otro es un poco como decimos de nosotros mismos cuando hablamos del examen de conciencia ¿no? con el amor que Cristo les mira y les trata ¿no? llamaos como yo con ese mismo amor y su amor es universal esto conlleva que yo tengo que hacerme amigo de todos no cuando dice que amemos no dice que seamos sus amigos porque entre otras cosas para que haya amistad tiene que haber interés de las dos partes y es y un vínculo humano que decíamos que haga posible una amistad porque no es tanto observar ese nivel de amistad sino mirar como más alto más alto con la unidad de Cristo con Cristo les ama pues y en otra el amar así conlleva cruz igual que seguida conlleva cruz el amar con la demoria conlleva cruz sufrimiento esfuerzo sacrificio porque no me sale y humanamente interiormente como que me repele pero abrazo esa cruz que es yo siempre de esto digo que no es la persona sino la situación que genera la persona porque si identifico a la persona con la cruz mal va en el matrimonio por ejemplo que el otro el marido la mujer es mi cruz no no lo que te hace sufrir es las situaciones digamos las inercias que se han generado pero no la persona la persona no es la cruz es lo que surge bueno entonces el otro pues le puedo ver así como una cruz que hay que abrazar la situación y con eso pues seguir a Cristo como él nos amó que fue también con cruz pues yo así también con cruz en ese sentido y lanzó como una pregunta también otro reto igual que decíamos antes que el quererse y el no criticar ser comunista del cristiano y tener el valor de y escribir como escándalo en el mundo de forma que se preguntan por qué digo yo así ¿no? pues en este plan decíamos del amor de amistad o el amor de caridad el amor humano y el amor de caridad la pregunta es que ¿a quién quiero yo? y ¿con qué amor? a ver vamos a repetirla ¿a quién quiero y con qué amor? eso sería y entonces uno ve por ejemplo ¿a quién quiero yo? a mi marido bueno o a mi mujer bueno no siempre a los hijos eso es más claro ¿no? el amor que se tiene de los padres a los hijos bueno pues ahí y aún así también hay sus problemas en esa relación de amor yo creo que no tanto de los padres hacia los hijos que se puede dar no digo que no pero suele ser más raro al revés los padres pero los hijos que no quieren a los padres ¿no? bueno y aparte de esto del círculo de familia ¿a quién quiero yo? ¿y con qué amor? y hay veces que nos podemos sorprender que en realidad no quiero a nadie a nadie y a los que quiero los quiero con un amor meramente humano que es el vínculo de carne y sangre y nos pudiera y nos pudiera preguntar el señor y para eso hace falta ser cristiano para que herera un hijo eso lo hace todo el mundo que no sean cristianos también ¿no? yo que sé pues los confucionistas en China pues quieren a sus hijos no hace falta ser cristiano para eso ¿en qué se nota en mi manera de tratar y amar al prójimo que yo soy cristiano? ¿a quién quiero yo? y con qué ¿no? y lo digo hay veces que lanzo esta pregunta me la hago yo mismo ¿qué corazón tan pequeñito tenéis a veces? ¿qué corazón tan pequeñito tan duro y tan duro a lo mejor la vida no es así pero ¿qué conforme con tener el corazón así? hay un texto del profeta Isaías que dice ensancha el espacio de tu tío y lo del profeta Ezequiel también arrancaré de tu pecho el corazón de piedra y te daré uno de carne y ese de carne es el de Cristo para que ame como él y ese es el reto ese es el reto amar así con un amor meramente humano de amistad simpatía afinidad llega muy a un tipo es muy rupido es muy pequeño con amor de la vida como el de Cristo y basándonos en eso del amor así de esta esta línea que nos dice de quitarnos esa dureza de corazón y de amar amar pues a la persona se le ama pero también a eso que generan las personas como abrazar la cruz ¿no? como nos decía que se me hizo súper bonito verlo así porque es verdad muchas veces nosotros decimos que yo no tengo nada en contra de ella pero provoco unos problemas ¿no? y ella no me cae tan mal de hecho me la paso bien por decir ¿no? con esa persona pero ella hace unos enredos en la oficina o es poco discreta y anda diciendo cosas y en sí no me cae mal pero pero eso esas situaciones que genera es lo que rechazo ¿no? y cómo abrazar esa cruz esos momentos de esas situaciones con amor con tolerancia con impaciencia y sin pues nuestro corazón duro ¿no? porque creo que lo vamos endureciendo nosotros al hacernos fríos e indiferentes rechazando tanto a la persona como a lo que hace ¿no? o a esa circunstancia entonces pues nos ha dado como una clave muy importante haciendo esta distinción para poder encontrar el camino para ir poco a poco suavizando eso ese rechazo o esas durezas de corazón en las relaciones y continuando con esta con este derroche de amor del que estamos hablando evitando obviamente criticar pues con la palabra que es poderosa podemos hacer cosas mucho más grandes que propagar o polinizar los defectos de los demás ¿no? podemos realmente con esa palabra que sale de nuestra boca engrandecernos y engrandecer a los demás y engrandecernos digo no en la actitud ¿no? dígame padre eso es si te de en este sentido positivo que has marcado al final un detalle de esto que decíamos de estar en la oficina por ejemplo ponías el ejemplo este y la persona que anda pues sembrando más bueno yo creo que en ocasiones el no acercarme a la persona es es algo prudente porque también tenemos que preservar a la persona ¿no? de ese daño que va sembrando y pongo ahí como como ponerse en el campo de tiro me pueden dar las balas entonces es prudente en ocasiones no entrar y no acercarse y no tener una relación con personas así esto que hoy en día se dice son las tóxicas que donde van lo endenemen todo entonces en ciertos momentos tendré que cuidarme también porque eso no me endeneme a mí y es que primero un poco de distancia ¿no? pero no no rechazar esa persona pueda ser una ocasión para yo crecer para crecer voy a procurar que no me hagan pero tampoco me voy a retirar del todo porque si yo estoy ahí y trato de vivir en cristiano la reacción con esta persona responder con bien al mal que va sembrando esto me hace crecer a mí me entrena para gastos similares puedo decir así ¿no? si siempre me retiro si siempre me aíslo pues al final no creo no creo que esto es que se recordar más plus de lo que doy pues la pierdo esa ocasión ¿no? hay que mirar ahí en ocasiones eso un estudiante por un lado en otras ocasiones pues esto verlo como una que se permite que llegue a lo que te está en el amor en la cocina en la cocina en el perdón bueno dicho eso entonces lo que hablábamos al final de sembrar en positivo igual que la lengua la podemos tratar de mal y debemos usar para el bien es un instrumento que el señor nos ha dado para que también hacer mucho bien en manera concreta bueno primero en la carta a Santiago que hay un texto en el capítulo 4 de la carta a Santiago en que habla de la lengua del que tiene pues que ha dado la lengua para 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 ubicar con nuestra palabra con nuestra vida pero que la palabra es como reflejo de lo que de lo que vi eso en relación con Dios pero en relación también con los demás pues esa ese instrumento que puedo usar bien por ejemplo estrando alegrías podríamos decir así críticas al contrario siembra tristeza oscuridad siembra sospecha siembra digamos cerrazón martureza sin embargo yo puedo entrenarme en hablar bien de los otros esto ya lo comentábamos en un momento de la entrevista podemos entrenarnos esto a ver lo bueno del otro y ponerlo en conocimiento de todos y esto hace mucho porque genera una atmósfera de afinidad de unidad más fácil para el amor para la acogida etcétera en posibilidades pero no esto y entonces de la lengua te ha reto de alegría de posibilidades etcétera ¿no? es de un salvo y la que la mucha mucha de a como a no mirar como regalo de Dios las cosas por supuesto las positivas pero también las negativas en línea de lo que hablamos de la luz que ama a Dios todo es para a Dios todo entrando a hablar aquí